La agrupación musical Maná conquista Londres con su gira México Lindo y Querido Tour 2024. La agrupación oriunda de Guadalajara, Jalisco, Maná ofreció un concierto en la Arena de Wembley, en el Reino Unido, este sábado por la noche, como parte de su gira México Lindo y Querido 2024, siendo esta la primera banda mexicana que se presenta en esta mítica arena. Algunos usuarios de internet subieron partes del concierto que ofrecieron los músicos mexicanos quienes deleitaron a su público con más de dos horas de show, en el que demostraron que regresaron para quedarse. Con más de tres décadas de trayectoria, el cuarteto conformado por Fer Olvera, Juan Calleros, Alex González y Sergio Ballín han dejado huella imborrable en la industria musical, poniendo en alto el nombre de México y de Jalisco. Y este año, Maná hizo historia al presentarse por primera vez en el prestigioso Festival Vive Latino, donde fueron recibidos con gran entusiasmo por su público que corrió cada uno de los éxitos tocados. Formada en Guadalajara, Jalisco, Maná es una de las bandas más influyentes y exitosas de América Latina, que ahora logró conquistar Inglaterra. Sus temas inmortales como Rayando el Sol, Oye mi amor y Mariposa traicionera resonaron en el festival, demostrando que su música sigue tan vigente como en sus inicios. Ahora, siendo una de las bandas más reconocidas de la música mexicana, logran llenar estadios completos con su presencia y miles de fans alrededor del mundo coreando sus canciones. Pero el camino de Maná no siempre ha sido fácil o miel sobre hojuelas. Antes del éxito que ahora gozan, los tapatíos sufrieron mucho para encontrar una disquera, pues ninguna compañía creía realmente en su propuesta. Y no fue hasta que llegó en su repertorio el tema Rayando el Sol que recibieron su primera gran oportunidad. Y así lo comenta Ferolvera, vocalista de la agrupación, en una entrevista con el conductor Jordi Rosado. Y es que antes de componer dicho tema, fueron rechazados muchísimas veces, e incluso pidiéndoles que cambiaran su estilo, que se asemejaran a lo que hacía Laureano Brizuela en aquel entonces. Pero confiados en lo que ellos creían, decidieron seguir y entonces fue cuando nació el tema Rayando el Sol. Sencillo que sigue siendo coreado por miles de fans en cada concierto. La estábamos tarareando. No tenía letra, tenía la tonada pegada. El sol ya estaba saliendo. Entonces dije, Rayando el Sol, y me puse a escribir la canción. Es lo que contó Ferolvera sobre el peculiar nombre del tema. Por su parte, el baterista Alex González confirmó que la canción de su compañero no solo marcó un antes y un después en Maná, sino que hizo toda la diferencia, pues sin ella probablemente no existirían hoy en día. Veníamos bien frustrados porque ninguna compañía nos quería firmar en México. Y esa canción salvó prácticamente la carrera de Maná. El resto es historia. Miles de conciertos, más de una decena de éxitos.